Este miércoles 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, por lo que muchas personas acuden a las floristerías a comprar rosas, sobre todo rojas, también globos y hasta frutas con chocolates para regalar. Desde muy temprano llegaron personas, por ejemplo, a los negocios ubicados en el mercado municipal en San Isidro del General. Una tarjeta para mi marido. ¿Y qué le diría hoy en un día tan especial como este? Que lo amo muchísimo y que le deseo lo mejor de una vida. Es importante siempre expresar los sentimientos. Sí, claro, muy importante. Para mi esposa sí, yo siempre estas fechas lo hago, y cuando voy a Rosa José siempre le he traído flores a ella, todo el tiempo ha sido una costumbre, más en un día como este, ¿verdad? ¿Qué le gusta regalar? Bueno, rosas, más que nada, rosas que significan, ¿verdad? Mucho las rosas rojas. Los dueños de las floristerías se prepararon para este día. Sí, es un día muy estresante, pero gracias a Dios aquí en pie de lucha, dándole un buen servicio a todos nuestros clientes. ¿Qué ofrecen? Rosas, tenemos rosas, peluches, chocolates, globos de amor, para toda ocasión y estamos esperando nada más la clientela. ¿Se vende mucho? Sí, la verdad es que se vende bastante. Realmente creo que este año ha estado así como un poquito más bajo, porque siempre días anteriores a la fecha se hacen los encargos para que la gente nada más llegue a recoger y ha estado un poco bajo, pero esperemos hoy sí que llegue bastante gente a comprar. Tenemos, desde el domingo ya empezó a calentar aquí mucho. Cuéntenos, ¿qué es lo que busca más la gente? Las rosas, la rosa, la rosa roja es lo que más sale, la rosa azul que está mucho de moda. Bueno, este año metimos en lo que son fresas sin chocolate. Entonces, eso ha sido un bumbum hoy. Ahí los pueden ver como están las chiquitas, tenemos una muchacha que las hace aquí. Entonces, tenemos la fresa, tenemos el bumbum, digamos, de este tiempo sería, de este año 2018, de la rosa roja, la rosa azul, los girasoles y las fresas con chocolate. Es interesantísimo, como las frutas decoradas se han pedido mucho. Sí, de hecho que aquí, bueno, al tener nosotros el negocio a la par, que es de mi esposo, es increíble lo que hacemos de canastas. Entonces, hacemos muchas canastas. De hecho, este arreglo que está aquí, ustedes pueden ver lo que tiene, la manzana verde, porque ya nosotros incluimos, entre los arreglos sí incluimos mucho la fruta. Entonces, parece que estamos, como diciendo a la gente, hay que comer fruta. Entonces, por ejemplo, este arreglo lo pidieron, él no me dice a mí cómo lo haga, sino que yo le meto la fruta. En lugar de una rosa le meto una fruta que vale 500, vale más cómoda, pero que se está implementando el comer frutas. En TV Sur Canal 14 esperamos que terminen de pasar este día de la mejor manera y en compañía de sus seres queridos. ¡Gracias!